Sandino, ¿qué vas a cantar tú? Adelante, camarada. Bueno, muchas gracias y... Es un compromiso, ¿verdad? Asumir vocería, habiendo tanta gente aquí... Que sabemos que es bien sospechosa la forma de selección, pero... Aquí estamos, pues. Aquí estamos. Y... ¡Bravo, Santiago! Bueno. Pero es el reto poder llevarlo de forma pacífica, ¿no? No, no. El reto, es un gran reto, porque estamos a favor. Nosotros decimos que somos aspirantes a revolucionarios, porque sabemos que somos hijos del capitalismo. Eso fue el que nos crió realmente, en definitiva, en lo concreto, en los hechos. Más allá de la batalla de las ideas, ha sido nuestra madre patria, ha sido el capitalismo. Es la que nos parió, la que nos dijo que era lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo. Y en esa discusión, bueno, nos toca estar a favor también de la paz, porque no estamos pendientes de golpearnos, porque pensamos distinto, de agredirnos físicamente, más allá de que las ideas puedan agredir a otras ideas, ¿no? Y la intención es derrumbar las ideas que sean proestériles, las ideas esas que no dejan nada, al final, que no dejan nada. En definitiva, una revolución cultural es eso. No, aquí no invitaron a los cultores, pero aquí yo veo, es un gran grupo de trabajadores de las artes, y eso es parte de la ambigüedad en la que nos hemos desarrollado como sociedad. Cuando hablamos de una revolución cultural, estamos hablando de revisar cómo estamos comiendo, cómo nos vestimos, si es necesario, en cabima, a 40 grados de calor, una corbata hasta arriba, porque te dicen que tienes que vestirte formalmente. Esa es la revolución cultural, es la medicina, es la medicina que estamos haciendo, cómo nos vamos a curar, de qué forma nos vamos a curar el cuerpo. De resto, lo que nosotros podamos hacer como oficio, como esfuerzo físico, bueno, no está de mano, pero bueno, será parte del desarrollo de esas ideas que vamos a hacer con nuestro esfuerzo, a través de la canción, a través de las artes, en este caso que estamos trabajando ahora aquí en las artes, del teatro, de la artesanía, de las múltiples expresiones artísticas, vamos a favorecer, vamos a promover esas ideas que nos ayudan a construir una identidad venezolana, venezolana realmente, y no, como decía antes, justificar la corbata en cabima a 40 grados de calor, porque es como de estúpido eso, y nosotros no estamos a favor de la estupidez ya, ya no. Nosotros, y digo, ¿cómo se llama? Me decía Maduro cuando digo nosotros, es un gentío, es un gentío, no, digo, quiero a mi manera, a mi manera, me refiero cuando digo nosotros, estamos hablando de mucha más gente que nos cae en este cuarto, estamos hablando, nos recordamos a gente que sería importantísimo que estuviera aquí, pero no me voy a poner llorar por eso, aquí haría falta Gloria Martín, aquí haría falta Lilia Vera, aquí haría falta Nicolásito Agüero, aquí haría falta mucha gente importante, que tiene mucho que decir y que dar en este sentido de la revolución cultural. Yo, por ejemplo, mira qué ha rehecho, ¿no estamos al aire en cadena? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Que nosotros, toda esta situación nos puso en nuestros hogares, en la mayoría de los hogares venezolanos, a comer arepa de topocho, no, arepa a mi preferida es la de batata, una de las batatas, arepita de batata con yuca mezclada, o arepita de berro con pimentón verde, ¿por qué nosotros no hacíamos eso antes? ¿Por qué tenía que suceder una cantidad de cosas negativas, de saboteo, de autosaboteo, teníamos que seguir poniendo más en bandeja de plata a quienes todavía nos han dominado culturalmente, hasta el tema de la alimentación, y creímos que era una sola forma de una harina precocida, porque no existieron otras harinas precocidas, tampoco vamos a llorar por eso, a ponernos ahorita a llorar por eso. Digo esto, es para ver la magnitud del acumulado, el acumulado, digamos, de desarraigo, de desarraigo del pensamiento, de aterrizar las ideas, de aterrizar tantas palabras, está en lo cultural, aterrizarlo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo cultural? De aterrizarlo en lo concreto, para poder estar en mejores condiciones ante esta batalla cultural y poder justamente generar más confianza en quienes fueron inoculados con el odio, con la duda de que la revolución fuera la solución, porque es así, la revolución es la gran escuela de autoayuda del mundo, que no lo quiere aceptar, no entiende entonces lo que significa ser una revolución, sobre todo en nuestras condiciones de país mina, tan rico, ¿verdad? Imagínate que jamón gobernar un país que es una mina, pero sin ideas, sin ideas, y cuando digo ideas, él es una idea colectiva, una idea que ahí está su poder, en su capacidad colectiva, en su capacidad de no ser individual, y yo estoy siendo individualista ya quedándome pegado con el micrófono, en definitiva, es necesario y es un gran reto poder hacer una revolución, en nuestras condiciones, las revoluciones siempre han sido atacadas, veamos la historia, toda vez que alguien ha dicho, viva la revolución, viva el socialismo, enseguida atacado, enseguida Chávez no tenía ni dos años de presidente, ya decía que era un tirano, que era un dictador, que eran las mil ofensas, que era autoritario, o sea, hay que ver, ¿verdad? que el nivel de estupidez nos fueron inoculando, a través sobre todo de los medios, pues estamos en una condición de desigualdad mundial, las revoluciones, quienes queremos hacer una revolución, estamos en unas condiciones desiguales, seguimos siendo una oposición a un sistema establecido, que es el que está a favor del capitalismo, que es el que está a favor del individualismo, que es el que está a favor de la jerarquía, de la jaladera de bolas, y de todas esas cosas que nosotros queremos dejar de ser, definitivamente, queremos dejar de ser eso, definitivamente, y ser originales, más originales, más espontáneos, desde el punto de vista, de que tengamos siempre el ingenio ahí, pendiente, que se liberen, decía Chávez, que se salgan todos los genios de las botellas, sigamos, ese tiene que ser el espíritu todavía, más que nunca hoy, sigamos impulsando que salga el genio, ya que nos atrevamos a decir, y proponer cosas en lo concreto. Y para finalizar, quisiera irme con una propuesta, que es una propuesta que tiene mucho rato recorriendo el país, nosotros estamos pendientes de la paz siempre, repito, insisto en eso, nosotros siempre hemos estado a favor de la paz, por eso que esta policía y estos cuerpos de represión, que en algún momento fundó el Estado en su origen, no quiero ponerme intelectual, pero bueno, de ahí nacen, estos cuerpos represivos, en su origen es ese, no, es reprimir, pero qué diferencia, cuando hay una revolución que está proponiéndose como idea, como desarrollo social que tiene el poder de gobernar, y no son los mismos cuerpos de seguridad de cuando yo estaba más chamo, estudiante, que se ha pegado, ¿verdad? Eso sí, se ha pegado, se ha pegado totalmente. Hoy, hoy no es así, y todavía sigan hablando de libertad, pero yo también quería finalizar, es hablando, incluyendo a quienes creen que en la revolución es la enemiga, que se la están comiendo con las máscaras de películas extranjeras, y toda esa vaina, una actitud medio comando, demasiado Playstation, demasiado videojuego, demasiado tiempo ocio improductivo, el ocio productivo es otro, demasiado tiempo de ocio improductivo, y creyeron y creen realmente que la revolución va a ser enemiga de la humanidad, y que nosotros somos los tiranos, y entonces, o si somos los que estamos de este lado, somos simplemente unos pagados, o unos a la bola, repito esa palabra, machista también, ¿no? Pero bueno, es la cultura del machismo la que nos domina, la que se impone hoy por hoy. No somos eso, estamos a favor de una revolución, no nos gusta que muramos como gente. Servando Primera, mi hermano, decía en estos días, que cuando él ve a venezolanos muriendo, él no ve chavistas, ni opositores, están viendo compatriotas, y eso es así, nosotros estamos, creemos en eso, estamos a favor de eso, a favor de eso, y quiero que lo sepan, las muchachas, los muchachos que nos están escuchando, que jamás estaremos a favor de la muerte, nunca, por eso es que estamos a favor de una revolución, porque queremos vivir dignamente, es la calidad de la vida la que se pone en juego, y por eso nacen las revoluciones, pues. Y estoy repitiéndome, pero realmente para finalizar, la propuesta, que no la he hecho, la propuesta que no la he hecho, si existe un ministerio de cultura, que se encarga de las expresiones artísticas, yo creo que se debería llamar Ministerio del Poder Popular para las Artes, y si en todo caso, es necesario, una institución, que organice, todos los esfuerzos colectivos, sobre lo cultural, esté dedicado, al tema de nuestra alimentación, de nuestra medicina, de nuestra indumentaria, de nuestra calidad de la vivienda, de la vivienda que estamos haciendo, del clima, etcétera, etcétera, que desarrolle, y se concentra a desarrollar, la cultura, hacia una identidad, más fortalecida, porque nuestras raíces, son muy, son muy profundas, y muy fuertes, como para simplemente, decirle, que, que es parte de nuestras expresiones artísticas, que es una parte, de la expresión humana, vida, hecha vida, pues, bueno, muchas gracias. Gracias, Sandino, temas para el debate, algunas ideas se compartirán, otras no, pero, eso es lo importante del debate, y la batalla, de las ideas, de las ideas. Gracias.